Avanza el proceso rumbo a las elecciones legislativas francesas. Luego del inicio oficial de la campaña el último lunes, los candidatos de los tres espacios iniciaron sus giras por los medios de comunicación. El ultraderechista Jordan Bardella, que aspira a ser primer ministro, afirmó que necesita ser electo en el Parlamento por mayoría absoluta, recalcando que quiere autonomía de decisiones por fuera del presidente Emmanuel Macron. Les digo, si quieren que trabaje por una menor inmigración y una mayor paz fiscal, si quieren que defendamos a Francia, nuestros valores y nuestra identidad, que se han visto gravemente dañados en los últimos siete años, necesito una mayoría absoluta para aprobar tanto mis medidas de emergencia como mis reformas. En los últimos días hemos visto que cuando se trata de Jordan Bardella hay cada vez menos programas y cada vez más condiciones. Desde el inicio de esta campaña vemos todos los días un cambio de sentido en las propuestas. En cuanto al tercer contendiente, la alianza de izquierda Nuevo Frente Popular ayer se mostró unida en un acto de lanzamiento de campaña. Pero aún persisten las consecuencias de la interna del pasado fin de semana dentro de la incipiente coalición. No puedo imponer un primer ministro socialista. Nadie puede imponer uno de la Francia insumisa. La única manera de hacerlos votar y ponerse de acuerdo. Lo digo muy claramente. La única manera de hacer que esta nueva mayoría funcione es hacerlo democráticamente. Si no es democrático, no durará. El llamado a votar a los nuevos integrantes de la Asamblea Nacional está fijado para el 30 de junio, en un panorama inédito para la escena política de Francia, cada vez más polarizada.